¡Aplausos! 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 ¡Ey! 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 ¡Con los pelos! ¡Liện la cara! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Gracias! 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 ¡Váinte de jarabe! ¡Váinte! Después de cada verso queremos oír un grito Ya paramos, ya bailamos con gusto Somos preparatorianos y traemos un saludo A todos los paisanos A todos los paisanos Ya paramos, ya paramos, ya bailamos Gracias por ver el video A todos los paisanos A todos los paisanos A todos los paisanos Las chicas, los paisanos Dada muertai no vera y esas que no están bailando están de luna vengan a la pista para ellas este verso para mí para mí para mí y me quedan y se te se te murió no llores no llores ya que estoy yo vámonos vámonos dejo de ir porque aquí porque aquí no puedo ser mis amores mis amores son ellos y los ídolos y los puedo olvidar da la vuelta y lo verás ¡Mamitos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suelo! 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 ¡Eh! 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 Bueno, pues ahora se van a sacar el rebozo, el pañuelo, lo que tengan, porque vamos a torear el dorito. ¡Pañuelo, pañuelo, pañuelo! ¡Inice! ¡La mujer, pañuelo! ¡La mujer, pañuelo! ¡Vamos! 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 ¡Inice! ¡Inice! ¡Oye! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Los seguimos! Ay, 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 enviara el alma bien, te lo dijo tu mamá Te lo dijo muchas veces Trata de abrir bien los ojos para que nunca rompiese Si no lo aceptemos dentro de unos nueve meses Ay, 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 enviara el alma un costeño que pretende Dice que por ser morena Casarse bien contigo quiere ser pobre y apenar Pueblo y pesado me ofrece solo y con la panza llena Ahora les vamos a cantar la expectativa La expectativa del otro Ustedes dicen si eso no es Ay, 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 enviara el alma Una invita, dos invitas Cuatro deberían de ser Una para medianoche y la otra para amanecer Una me lava la ropa y la otra me da de comer Esa era la expectativa La realidad es otra creo Ay, 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 enviara el alma tu marido ya ni puede Hacer lo que te gustaron Porque cuando lo acaricias te acaricia y se hace a un lado Y por más que desmerazar que yo sigue arrugado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!